Gracias. Muy buenas tardes, honorable Asamblea. Con su venia, señor Presidente. La Convención sobre los Derechos de los Niños del día 20 de noviembre de 1989 establece como norma fundamental para guiar y seguir los trabajos de todos los gobiernos que se ciñan a esta norma internacional, privilegiar siempre el interés superior de los menores. Bajo ninguna circunstancia entonces se privilegia el interés superior de los menores cuando se les maltrata y no solamente cuando se les maltrata en lo físico. Sino cuando, por ejemplo, se les maltrata en lo psicológico y se les maltrata cuando se les hace simplemente invisibles. Se les maltrata en lo psicológico cuando los padres o los adultos los hacemos árbitros en una problemática de divorcio, de patria potestad o de custodia, poniéndolos en medio de nuestras discusiones y trayéndolos al marco base de una negociación, permitiéndoles que crean o que piensen que son materia comerciable o de mercado. Se les maltrata cuando se les hace o se les considera invisible porque creemos erróneamente los adultos que los niños no necesitan de nuestro tiempo o de nuestra atención. Y simplemente los hacemos invisibles por pensar que estos pequeños, al tener económicamente satisfechas sus necesidades, desafortunadamente tienen satisfechas sus necesidades emocionales. Se les maltrata a los menores cuando no prestamos atención a sus quejas, cuando viven alguna problemática al interior de sus escuelas, como por ejemplo el ya abordado en esa tribuna bullying y que tristemente haya tomado vidas en nuestro país. El grupo parlamentario que represento, el del Partido Revolucionario Institucional, se suma a esta proposición porque consideramos que la niñez debe de ser el centro de todos los intereses de los gobiernos, debe de ser fundamentalmente el centro de la vida de toda sociedad. Si niños que no son educados, que no son amados, que no son vistos, que no son oídos, ¿qué futuro puede tener México? Si las autoridades de gobierno, como lo son la Secretaría de Educación Pública, como lo son los sistemas nacionales o estatales para el desarrollo integral de la familia, como lo es incluso la Secretaría de Salud, no ponemos todo nuestro empeño para asegurar que estos menores dejen de ser invisibles, se vuelvan visibles y sean amados y cuidados y erradiquemos con ello el maltrato infantil, entonces ¿de qué serviría el trabajo que hacemos aquí? Yo los invito a todos ustedes a hacer una pequeña reflexión y con estas palabras reitero que mi grupo parlamentario votará a favor de esta iniciativa. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Don Gerardo Villanueva. Con su feña, diputado Presidente.